Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Por fin. Por fin. La cosa es así. Estamos a donde queríamos estar hace rato. En el momento clave y decisivo en las elecciones. O sea, mucho tiene que ver el gobierno de Marito y lo desastroso que ha sido durante estos cinco años. Porque encima parece que fue largo. Viste el tipo de esos audios que te mandan por WhatsApp e incluye silencio, respiraciones y que la propia persona se responde a lo que te está preguntando así de largo desde el gobierno de Marito. El gobierno de Addo Benito es resumido. Parece una película de Scorsese. Hace que parezca un cortometraje más o menos. Es como vivir en el tráfico de Madame Lynch viernes a la tarde por cinco años. Es como estar ahí esperando que te atiendan la atención al cliente cuando querés reclamar que se rompió el caño de Zap frente a tu casa. Así de mucho y de largo y de incómodo. Largo como cena para conocerle a tu suegro. Incómodo, demasiado largo. Pero bueno, todo tiene un final y eso se define en dos días. Esta semana hablamos un montón sobre elecciones en este programa. Desde cómo votar, pasando por Pallo, Cubas y llegando a los candidatos que, bueno, están simbólicamente. O para llamar la atención más que otra cosa. Pueden ver todos nuestros programas, por cierto, en YouTube. Subcompletos están allí. Pero hoy dijimos, basta de joda. Sí, va a estar Borja. Pero vamos a hablar un rato en serio, principalmente sobre qué va a pasar. Qué nos espera cuando se anuncien los resultados. Y para nosotros es hoy un honor recibir a uno de los hombres que, a mi criterio, mejor entiende la política criolla. La idiosincrasia del político paraguayo y del votante paraguayo. Un currículum muy extenso, tanto a nivel de preparación como en los cargos que ocupó en diferentes ocasiones. Pero no tan largo como el gobierno de Marito. Lo mejor, ¿verdad? Esta noche con nosotros es el doctor Horacio Galeano Perrone. Bueno, doctor, yo ya me saco el saco. Está bien. Porque me parece que no da, ¿verdad? Esta semana, doctor, hablamos y vimos un montón de candidatos, gente que voy a decir muy pio, con C. Y yo decía, ¿por qué no estamos, doctor, en la política? Bueno, el asunto de los candidatos, la gente pregunta. ¿Verdad? Y yo quiero decir que vengo con mucha satisfacción a tu programa. Muchas gracias. Con mucha satisfacción. Son los últimos días y no sabemos si estamos en la veda o no estamos en la veda. Si nos vamos juntos porque nos manden al buen pastor a algún lugar. Y acá con nuestro hermano español. El tema es de que la presencia... Hay una cuestión muy interesante, voy a ser breve, en la posmodernidad, que dice que el problema más serio del hombre del siglo XXI es ser un NN, que nadie le conozca. Ok. O sea, quiere ser alguien todo el tiempo. Eso ya no es una enfermedad porque quiere ser alguien. Lo peor es que te diga Horacio Galeano. ¿Quién es Horacio Galeano? No le conozco. Lo peor, la gente tiene que aparecer. Entonces ese es uno de los conceptos de la posmodernidad. Y por eso Mike Silvero le puso su apellido al programa. Acaban de descubrir eso. Porque necesitaba ser alguien. Por cierto, Mike, ¿cómo estás? Buenas noches. O sea, llegas aquí, está muy bien. Está el doctor, pero está bien saludarme a mí también cuando te sientas, ¿no? Digo yo. Como decía, doctor. Bueno, pero sí, está Borja. Está Borja presente. Para el análisis de cómo me veo un extranjero en una elección. Borja, ¿hace cuánto estás en Paraguay? ¿Cuántas elecciones ya viste? Esta sería la segunda. Pero es la primera que realmente la estoy viviendo un poco más de cerca y mirando un poco más la política paraguaya. La anterior, la verdad es que tampoco me acerqué tanto a la política. Vivía sin saber si me iba a quedar mucho tiempo en Paraguay o no. Pero esta es la vez que más de cerca estoy viviendo las elecciones y con más interés estoy viviendo las elecciones. Y yo creo que se vive con muchísima intensidad, como casi todo. ¿Qué pasa en esta elección, doctor? ¿Es más intensa o hay más medios, más redes sociales, más cúmulo de información al respecto de la elección? Todo lo que dijiste. Hay más medios, hay más cúmulo. Nadie quiere ser anónimo. Por ejemplo, hay gente que te dice con convicción. Yo nunca. Una de las cosas que hago, mi querido Mike, es que nunca hablo mal de nadie. No necesito hablar mal de nadie. Es regla de vida. Es regla de vida, no hace falta hablar. Pero yo digo, fulano tal, sí, va a ganar las elecciones. Y va a ganar las elecciones. Y con eso se va. Una vez, cuento una anécdota porque veo el tenor de tu hermoso programa. Yo le dije a una persona, ¿para qué querer ser senador? Si no tenés ni la plata, ni tenés los medios, no tenés nada. Y como yo hice política desde muy joven, para que la audiencia que no sabe. Yo hice de los 17 años política en el Centro Estudiante de Derecho. Fui presidente del Centro Estudiante de Derecho. Estuve en huelgas, muy importante en la historia de mi país, siendo muy joven. Y hice política desde joven, hice la conscripción. Yo no soy, fui un militante de la vida, hice el servicio militar, fui ordenanza, etcétera, etcétera. Y me dice, viste, vos pensás como rico, me dice. Yo necesito poner mi cartelería en mi barrio. Porque todos los almaceneros me van a dar crédito. Hasta que baje, hasta que baje mi propaganda. Claro, fiado del que quería conseguir. Claro, vos pensás como alumno del Colegio San José, el socio de esto, de aquello, me pegó una... Y aprendí, me dijo, sí, yo necesito estar ahí. La gente está convencida que yo iba a ganar y él quiere estar con el que va a ganar. Y hasta ese día tengo para comer. Lo que no sé es si le resulta rentable gastar la plata en tanto cartel para que le den. No, no, recuperó hace rato. Hay una cosa que tiene que ver con esto de repartir los cargos, por ejemplo, ¿verdad? Que me decían hace unos días, es un tema, porque cuando vos estás en campaña, la gente se acerca y vos decís, sí, sí, vas a trabajar conmigo en tal parte, vas a trabajar conmigo en tal parte. Y me inspiró mucho Juan Domingo Perón. Yo sé que tiene su defecto, yo no tengo simpatía por Cristina Kirchner, pero soy peronista, es decir, creo en el justicialismo y de atrás, pero también en grandes hombres del radicalismo argentino, como en el caso de Alfonsín y en el caso de Balvin. Pero Perón tenía unas salidas, era un personaje impresionante. Un día, cuando ya pase todo esto, un día vamos a buscar unos personajes para hablar. Un personaje que nunca se habló, por ejemplo, yo fui antiestronista y hoy estoy reconciliado totalmente. No, soy astronista, pero estoy reconciliado porque uno de los temas que me dediqué a estudiar durante 20 años fue sobre Stroessner. Y puedo escribir, puedo hacer un libro, pero como tengo mi señora que ya es escritora y si yo también soy escritor, vamos a morir, no hambre todo, ¿verdad? Entonces, vamos a morir, no hambre. Y nadie sabe nada de Stroessner. Stroessner, el gran desconocido. Es un misterio. Un misterio. Interesantísimo ver porque a la gente parece que le quedó el miedo. Bueno, yo no quiero llevar el diálogo con ustedes, lleven por donde ustedes quieran, pero te digo lo más que entonces uno dice, ¿y por qué se presenta fulano tal? No, fulano tal se presenta, pero después va a negociar fulano tal si, por ejemplo, x candidato. Una vez me preguntaron en un programa, diría si estos nombres, ¿por quién votaría? ¿Por Euclides o por Chilaber o por Paraguay o Cuey? Le dije, por ninguno, blanco. ¿Y por qué? Yo soy Cureluque. Yo le vi jugar su primer partido a Chilaber, le quiero muchísimo. Paquito, entró todo temblando en el primer partido. Paraguayo-Cuba comenzó política, fue también presidente del centro. Somos muy amigos. Y Euclides, somos amigos entrañables. Entonces, voto blanco, le dije. Y estaban viendo ahí algunos amigos y dicen, este siempre se escapa por algo. ¿Y qué querés que le diga si son personajes con una característica especial? Y muchas veces, lo que parece que va a ser malo, termina lo bueno. Eso dice un gran pensador. Y lo que pensás que va a ser bueno, termina siendo malo. Termina decepcionándose. Entonces, lo peor para un político es tampoco no militar. Está militando. O me puede decir, fulano tal no va a ganar las elecciones. Pero va a ser un personaje, por ejemplo, ya se pueden imaginar, porque yo no voy a hablar de nombre. Fulano tal no va a entrar, pero va a entrar su señora. Porque la gente cae en la trampa. La gente decía, no más nunca las listas sábanas. Y resulta que la otra lista es la que le favorecía a los partidos minoritarios. Pero las sábanas terminaron siendo... Porque no hizo el cálculo matemático, cómo iba a producirse ese resultado matemático. Y resulta que los partidos, si yo tengo 80 votos y vos estás en mi misma lista y vos tenés 60, los votos se dan para vos. Ahora, en esto, antes que Borja, sé que tiene preguntas, pero quiero aprovechar tu experiencia. A veces, ese tipo de cosas, por ejemplo, el análisis de qué va a pasar con la lista sana, cuando se está hablando de eso. ¿Cuánto de lo que hace un político en Paraguay es impulso y cuánto es raciocinio y pensar analíticamente y definir la discusión? Nosotros somos muy influenciados, querido Silvero, por los medios. Yo no hago ninguna crítica, no le hago ninguna crítica a ninguno de los medios, porque eso forma parte de la posmodernidad. Es decir, yo creo que no es más el cuarto ni quinto poder, es el primer poder. ¿Quién quiere colocarse? Yo soy una persona que me levanto todos los días a las 4 y media y tengo, no voy a decir, voy buscando los distintos canales, los distintos programas de radio, y vos te das cuenta de cómo influyen y cómo muchos son muy agresivos y cómo el actor, vamos a poner un viceministro, el viceministro de transporte por la presión de la prensa salió. Y el Ministerio de Educación perdió a un gran director administrativo y le llevaron a estar, que es un burócrata muy calificado, que creo que cualquier gobierno que venga va a estar siempre, va a estar cerca de él. Y entonces, influye en la prensa. ¿Influye mucho? Sí, influye en la toma de decisión. Y aparte, esto te digo, o sos ministro, y te sale una tapa de un diario. Vos sabés bien, yo me iba muy temprano a la oficina. Cinco de la mañana, todos saben que yo a las cinco de la mañana estaba ahí. Y, como decía Perón, al pedo, pero temprano, como decía Perón. Pero no, no íbamos a trabajar. Pero, ¿qué pasa? Agarra y te pega una tapa. Ocho y media de la mañana el secretario privado del presidente de la República, yo estuve con cuatro presidentes, ¿qué es esta tapa que salió? Señor presidente, si tiene usted la gentileza, ¿qué hora quiere que me vaya por ahí? Y voy a explicarle. ¿Verdad? Y bueno, paz. Tenés que ir a explicarle. Es una incomodidad. Yo le estoy contando a la gente por qué probablemente... Está bien que sea eso. Disculpe, está bueno que de algún modo haya un contrapoder también al poder político que sean los medios de comunicación, me imagino. Yo te decía una cosa. Yo me sentía, a veces, cuando era una cuestión muy deliberada las cosas. Por ejemplo, un medio era representante de una máquina calcular, aquí, aquí, no son ustedes, una máquina calcular que tenía una pila cuadrada. Y la Dirección Nacional de Contrataciones, yo le vine a hacer a todo ello, a contrataciones, rechazó porque esas pilas cuadradas en el interior de la República no se venden. Solamente la pila redonda, la pila cuadrada no se venden. Y entonces te rechazan. Y vos, paz, ligas a un titular, un titular, y te voy a decir algo. Te confiesa alguien que juró siete veces como ministro. No te sentís cómodo. Claro. Te golpea, te golpea, te golpea, te golpea. Y puede ser que fue al inicio de una gran campaña que termina tumbándote. Y hay que reconocer, y eso, el que es español, no me voy a ir a Europa, que adoro, voy a ir a la Argentina. En este momento en la Argentina, donde vos quieras, la prensa juega un papel, voy a irme a Chile. Chile, el presidente de Chile, todo el mundo estaba muy preocupado con lo que Boris estaba haciendo. Hoy están muy calmadas las cosas. ¿Por qué perdió la reforma de la Constitución? Y se fue yendo, yendo, acomodándose hacia la derecha, porque tiene que jugar con la realidad. Y cuando terminas con esa realidad, te encuentras con otra realidad. Con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, que te están diciendo, tenés que bajar tu presupuesto. Tenés que bajar. Eso pasa normalmente cuando eres un político que está más acostumbrado a estar en el otro lado, a estar en la oposición, o a estar como aspirante a gobernar, que tú siempre te vas a mover ideológicamente hacia el lugar donde está tu grupo. Pero cuando llegas al poder, te tienes que adaptar y te tienes que acomodar. Y eso yo imagino que le pasará, por ejemplo, si ganara Efraín, le va a pasar Efraín. Y si ganara Paraguayo-Cubat, me imagino que también va a tener que acomodarse, o tendría que acomodarse de todas las maneras. Y te voy a decir algo, y si no se acomoda, le van a acomodar. Es una gran frase. Si no acomodan, le van a acomodar, porque bueno, funciona así. Hay forma, no hay forma. Mirá el poder que tiene Cristina Kirchner y un tribunal le quita una cantidad de sentencias. Entonces, es interesantísimo. Yo eso le digo a la gente. La política es pasión, es estudio, es ciencia. Y yo apelo mucho a los ejemplos del exterior y apelo mucho a los ejemplos de la historia paraguaya. Y entonces, eso te va dando la información. Por eso la gente que comienza tarde la política es como ustedes los periodistas. Ese tipo camarógrafo, ese tipo que era reportero y que fue, fue, fue. Ese tipo tiene que tenerle miedo porque conoce todos los... Todas las artimañas. Todas las artimañas. Y pasa lo mismo con nosotros. Eso le iba a preguntar y quiero ir un poco a... ¿Me pueden tutear los dos? Como quiera. Bueno, listo. Vamos a tutear. Yo te doy. Perfecto. Doctor, yo lo que... Nosotros venimos planteando hace tres años que hacemos este programa, ¿verdad? Y siempre que hablamos de democracia a veces está como comprendida, nos parece, a nivel general que la democracia es votar y listo. Yo voto y me abro. Que arregle el otro problema. Yo para eso le puse, ¿verdad? Y siento que... Hoy hablaba con un amigo que hay como una escasez de educación política detrás, ¿verdad? A veces se malinterpreta. Esto que decía Borja. Resulta que yo llegué y soy de un sector distinto que el doctor Alejandro Perrone. Y después me ven hablando en Congreso porque somos pares. Y dice, la puta. Se juntó con Alejandro Perrone. Pero ¿y con quién se va a juntar, amigo? Si quiere juntar poder, tiene que hacer acuerdos y tragar seguramente un sapo para después cagar flores, ¿verdad? Pero si no, no se puede. No podemos vivir todos en nuestros estancos. ¿O me equivoco? No, no. Es así. Y estamos hablando, como que antes de entrar al programa, que nosotros los paraguayos tenemos... Yo sé que no es el momento de hablar de historia. Nosotros después del combate de Kuru Paltu tuvimos la magnífica oportunidad de terminar la guerra. Argentina y Brasil ya estaban para terminar la guerra. Ok. ¿Y qué nos faltó? Negociadores. En la guerra del Chaco no teníamos más de dos o tres negociadores. Uno que dominaba el problema de la historia que era Manuel Domínguez, Colorado. Muy amigo con Eusebio Ayala. No tuvimos negociadores. En la guerra podíamos terminar después de Boquerón. Ahora pregunto, el lunes... Nunca tenemos negociadores. Por eso pregunto, el lunes 1 de mayo, ambos sectores, los que están peleando por el poder, ¿tienen negociadores para sentarse y llamar al otro y decir, bueno, necesitamos un nuevo capítulo de la historia paraguayo o no? Yo con absoluta honestidad y en homenaje a tantos paraguayos no veo. ¿De ningún lado? De ningún lado. Pero tiene que surgir, el ganador tiene que pensar seriamente que muchos problemas se van a resolver con la negociación. Y por eso tiene que ese gabinete que venga, tiene que ser un gabinete que por lo menos exista dos o tres personas que tengan mucha capacidad de negociación. ¿Y la negociación qué es? Hermano, tenés que hablar, yo negocié con los maestros, con los indígenas, estuve en el INDI dos veces, siendo ministro estuve en el INDI. ¿Hasta cuándo se negocia? Hasta que sangre la boca. Para eso te entregaron el mandato de ser ministro, ser presidente de la República. Nunca tenés que perder la paciencia. Y ahí apelo a la frase de Santa Teresa Jesús. La paciencia, todo lo alcanza. Antes de empezar el programa. Escuchate, teneme paciencia, vos me retás mucho. Cuando me dirigís, me retás mucho, tengo que me contrarle. Te reto mucho con motivo. Teneme paciencia. Con motivo. Está bien la paciencia, pero si tienes demasiada paciencia, la gente se relaja. Eso no quiere decir debilidad. Quiero también aclarar. Tu intervención me ayuda a pensar que el negociar no quiere decir debilidad. Quiere decir la capacidad de poder ponernos de acuerdo sobre ciertos temas. Claro, mucha gente confunde la empatía o la capacidad de hablar con fragilidad o con debilidad. Y eso, en negociaciones, eso es muy importante. Si tú vas a reunirte con una persona, no es para decirle, no voy a negociar contigo. Para eso se lo puedes decir por teléfono, le mandas un mail. Si te sientas con alguien o tienes una llamada telefónica para hablar, ya se sobreentiende que es para negociar. Entonces, muchas veces se entiende la cesión como un grado de debilidad, pero se entiende la cesión como debilidad porque el otro lo percibe de esa manera. Entonces, antes decíamos, el paraguayo es vencer o morir. Y eso también en las elecciones, está en el himno paraguayo. Vencer o morir. O sea, no hay término medio. No hay, a lo mejor, perder, pero sobrevivir. Siempre, o ganas o te quedas todo o no tienes nada. Y eso es la antinegociación de algún modo. En la historia del periodismo paraguayo siempre te marcan, ¿verdad? Que había en la caja del 70 Paraguay va a jugar a Brasil un partido clasificatorio. Ah, sí, sí, sí. Y que un diario paraguayo titula Paraguay a vencer o a morir, ¿verdad? Y pierde Paraguay y un diario brasileño titula ni venció ni perdió. Ni venció ni murió. Perdió. Perdió, ya está. ¿Verdad? No es tampoco... Y ese es famoso. Sí. Un gran cartel pusieron en Maracaná. Era, pusieron los muchachos y llevaron, pusieron. Y no es así. Ahora, se necesita un... Vos hiciste una introducción al inicio de este programa con la situación que nos queda. Yo no quiero ponerme como un libelo acusatorio, otro dice libelo, pero el libelo acusatorio contra Marito, pero la situación que nos deja el país en inseguridad o las cárceles que son bombas de tiempo y sobre todo con la deuda externa que tenemos, necesitamos tener ciertas coincidencias y enseñarle a todos los candidatos, a algunos candidatos en especial, que terminó la pelea se ha iniciado el camino de la paz. Pero pasa como sucede en España que hay cuestiones que son fundamentales y que son súper importantes, que son cuestiones de Estado, pero por motivos ya ni siquiera ideológicos, sino por motivos de conveniencia política no son capaces de ponerse de acuerdo. En España tenemos una ley educativa que cambia cada cuatro años o cada ocho años porque va cambiando el gobierno y no hay forma de que tengamos una ley de educación que dure más de ocho años y eso es una cuestión de Estado y acá en Paraguay hay muchísimas cosas que son cuestiones de Estado que son importantísimas pero no hay forma de que se pongan de acuerdo y eso yo creo que cuando se habla de los políticos o de los políticos importantes se hablan de estadistas, pero un estadista no es porque le guste la estadística, un estadista es porque son hombres de Estado y lo importante es el Estado y no la conveniencia política y ustedes saben vos que soy español te voy a decir algo yo fui antiestronista y sigo siendo antiestronista pero vos sabes que Estrone era una persona que siempre apelaba finalmente a la negociación o poner un día vamos a hacer un programa exclusivamente y él decía siempre era esa es la capacidad de negociar negociaba 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 permanentemente todos le miran a Estrone como un tipo que fue no, no cuando tenía que ser duro era duro ya que no estoy haciendo ningún elogio voy a poner un solo ejemplo el ideólogo del gobierno de Estrone fue Ezequiel González Alcina y el primer preso de Estrone fue Ezequiel González Alcina salió de la prisión para hacer a los pocos años su gran ideólogo y la misma cosa en otros países Balvin con Perón con Fulano con Mengano no nosotros creemos que no, no estamos te voy a decir ya que tu programa es de ese estilo simpático y agradable estamos en el Huirorei hablando del Huirorei esto sí que no es Huirorei porque son los anunciantes de este programa si estás buscando un vehículo que te ofrezca calidad durabilidad y confianza es tiempo de que tengas un Toyota durante todo el mes de abril conocer los beneficios incluidos con tu próxima Hilux Etios Race o Corolla Cross Flex cero kilómetro agendando un test drive al 021-619-0000 o contactando vía redes sociales a Toyota Paraguay gracias a la gente de personal pasate al personal con un media plan ilimitado de 6 GB por 60.000 euros hablar, mensajear, whatsappear ilimitadamente pedilo al 0971 100.000 personal flow conectate conmigo conexión total el Huirorei hay gente que te dice por eso te reto yo por Huirorei por Huirorei casi siempre te reto por eso hay gente que dice no, este es el momento de los jóvenes pero el mundo uno mira a al imperio americano por ejemplo y te encontrás con que los últimos dos presidentes son bastante de avanzada cerca de los 80 años cerca de los 80 años entonces es o no es es binarismo o jóvenes o viejos o se conforman ¿cómo es? es que no es ninguno eso es propaganda la gran canciller alemana era una persona mayor Angela Merkel era una de las grandes estadistas de este siglo tenía energía de 25 personas jóvenes de 25 personas jóvenes en los Estados Unidos no hay ningún candidato joven Lula es un hombre con cerca de los 80 años tiene 77 años ¿verdad? entonces no es ese paradigma de decir tiene que ser joven o tiene que ser viejo o que tiene que ser mujer que tiene que ser una mujer la segunda yo no hago ninguna distinción tengo tres hijas mujeres tengo una nieta y trabajé mucho con mujeres yo no veo ninguna diferencia que sea mujer para mí por ejemplo si este puede ser mejor que yo que haga esa mujer yo no veo no tengo esa diferencia y yo tengo mucha confianza y para ser jocoso la gente dice los grandes Conrad Adenauer comenzó Conrad Adenauer comenzó a los 75 años Churchill comenzó cerca de los 80 Eisenhower comenzó cerca de los 80 y ahí viene el malo que dice ¿quién quemó Roma? eran 28 años tenía el que quemó Roma entonces no tiene nada yo tengo confianza en los jóvenes tengo hijos jóvenes que no quiero que se noquen después de este programa conmigo tengo nietos jóvenes creo en los jóvenes de mi patria y somos nosotros los responsables de darle un país mejor y de darle una sociedad más justa y en ese sentido no me fanatizo por los jóvenes sino creo que hay que darle oportunidad pero en ese sentido ahora no sé si decíamos el otro día la cifra un millón y medio de nuevos votantes va a marcar las elecciones dentro de dos días la va a marcar ese millón y medio nuevo de votantes ¿cómo lo ve usted desde la incorporación de todo un núcleo muy grande de población que se incorpora a este momento en el momento de las elecciones en Paraguay siempre se dice que uno es colorado porque su abuelo es colorado su bisabuelo es colorado su papá es colorado todo el mundo es colorado yo no sé si esa tendencia de los colores o colorado, liberal porque siempre fue colorado siempre fue liberal es algo que se acompaña todavía hoy en día es algo que yo escuché desde que llegué a Paraguay pero no sé si es algo que va cambiando o es estatal ese es un proceso que va a durar un poquito ¿sabe por qué? y eso hay que recurrir a la sociología nosotros tenemos como una sociedad yo soy un pequeño burgués también entré en el Colegio San José soy socio del centenario me declaré que si me quieren tratar como pequeño burgués soy un pequeñito burgués ¿verdad? pero no vivo esa burguesía lo mejor pero te digo que ¿de dónde estamos? cuando yo te dije que está una sociedad muy conservadora muy conservadora 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 en lo religioso conservadora en lo político si es la clase alta mucho más conservadora y la clase media también es una clase muy conservadora el paraguayo es muy conservador de manera que todas las cosas que le resultan raro le rechaza así que las cosas raras no le traiga porque es conservadora es conservadora después todas las prédicas yo soy católico apostólico romano en otro país con todas las prédicas que la iglesia hace tenía que haber marcado hace rato una orientación de lo que pasa en este país y el paraguayo se aferra a sus elementos a sus cosas y tenemos poca y ahí termino para que usted me pueda decir también aparte de ser conservador tenemos poca cultura política yo hace a eso quería ir a eso quería ir no quería desaprovechar este momento para decir a mí me ha tocado hablar con gente que admiro muchísimo porque manejan negocios millonarios porque tienen empresas mega exitosas porque son personas influyentes en la sociedad paraguaya y no tienen la más puta idea de cómo es un proceso para una política pública de cómo tiene que entrar eso por diputado cómo tiene que tener aprobación qué es una medida de sanción ni idea ni idea y yo digo che me parece que le está faltando una responsabilidad a tu país al no saber eso pero después digo pero puta si en el colegio ni te enseñan si en la facultad ya ni hablamos de eso si seguimos siendo unos números como votantes me parece que ahí hay un trabajo que hacer y ahí tenemos la responsabilidad nosotros teníamos una asignatura yo como estudiante y enseñé enseñé en varios colegios una asignatura que se enseñaba en tercer y cuarto curso que era educación cívica y moral en tercer curso era instrucción a la sociología yo enseñé en el colegio las teresas enseñé en el colegio santa clara teniendo 21 años enseñé en el juan el redalqui y el que sabía vamos a ya en cuarto curso era introducción al derecho el que aprendía bien esa asignatura introducción al derecho era un paseo la misma cosa en medicina en las universidades privadas no voy a decir que universidad porque yo fui rector de seis universidades ellos entran y saben biología anatomía hay que volver a enseñarle todo eso otra vez las asignaturas básicas de medicina y recién en cuarto curso semiología y llegan con una preparación que el colegio y nadie sabe porque un día se cambió el programa entonces nosotros teníamos una cantidad de asignaturas que hoy no se tiene nosotros dominábamos anatomía dominábamos trigonometría geometría del espacio geometría y el más malo era lo mismo sabía tenía que saber pero ha cambiado todo el sistema pero que no tenemos cultura esa cultura y con esto te digo el español sabe a mí me extrañaba cuando estuve en Chile en 1972 tuve becado la que venía a limpiar el departamento yo ya estaba casado con mi señora sabía yo estudiaba ciencia política y ella era empleada doméstica y sabía igual o más que yo de ciencia política ah un ejemplo doctor para nosotros un gusto que haya venido nunca va a ser suficiente el tiempo si nos quedamos una hora nos va a faltar el tiempo si nos quedamos una hora nos va a seguir faltando el tiempo pero no puedo despedirme sin preguntarle qué pasa el lunes qué en Paraguay uno se encuentra el lunes bueno lo que sí vamos a encontrar mucha gente muy decepcionada en una una conferencia que di en estos días en una congregación le dije acá los sanatorios esos tienen que estar preparados porque van a tener mucha gente infarto todo tipo de enfermedad porque va a haber una gran decepción hay 600 candidatos a senador y solamente 45 tienen que entrar va a haber una gran decepción pero creo que el que triunfa tiene que llamar rápido a tomar algunas medidas porque yo no sé cómo también va a ser esa transición entre mayo junio julio agosto va a depender mucho del primer diálogo que va el presidente va a tener que hacer el ganador es con el actual presidente con Mario Audo Benítez es decir establecer cómo va a ser la transición los cortes los cortes de los ministerios etcétera etcétera pero lunes va a ser un día si es lunes va a ser un día de mucha decepción para mucha gente porque está ilusionada que está ganando las elecciones y no va a ganar las elecciones el domingo tenemos cobertura completa dejen de las elecciones por supuesto el lunes volvemos a tener el programa y en algún momento estimo que espero que no pase mucho tiempo Borja lo tenemos de nuevo al doctor para volver a hablar porque eso nos va a quedar siempre gracias por haber venido doctor gracias a ustedes a vos gracias y Borja gracias por estar en este programa puedo decir tan simpático muy bien gracias eso es un programa que hace el virore y una conversación un poco más rica nos reencontramos el lunes sí y el domingo elecciones acá en Gen gracias a todos por la sintonía que estén bien chau 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 Gracias por ver el video.